Si no me queda saliva para cantarte una canción ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de su vida? Si no me dejas salida me lanzaré contra tu corazón ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de su vida? A veces sueño y no te encuentro y si te tengo no te siento ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de su vida? Si no me queda saliva para cantarte una canción ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de su vida? Si no me dejas salida me lanzaré contra tu corazón ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de su vida? A veces sueño y no te encuentro y si te tengo no te siento ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de los dos? ¿Qué será de mi vida? De mi vida ¿Qué será de mi vida?